Vamos a dedicar una buena parte de este segmento, prácticamente lo que nos queda ya del especial, a escuchar unos demos, los más recientes, de tres excelentes agrupaciones, nada menos que de Finlandia. Finlandia, sí, hoy como un mini especial de Finlandia aquí en Metal Bajo Tierra. Bueno, para empezar, vamos a hablar de una agrupación llamada Demigut. Ellos tienen un demo hasta el momento que se llama Unholy Domain, Reino Maldito. Sí, exactamente. Bueno, por acá hay unos pequeños datos de la biografía de la agrupación. La agrupación se formó originalmente en agosto de 1990, o sea que realmente... Bueno, vale la pena destacar que estos datos los mandaron los mismos integrantes de la banda. Sí, aquí en Metal Bajo Tierra, todos los demos que se presentan, las mismas agrupaciones nos envían la información. Bueno, ellos, en la formación de ellos es Eva Linden, Cepo Tatila, Eric Parvainen y Aime, que son los que tocan en esta agrupación. El interés de ellos era tocar death metal y tuvieron un guitarrista llamado Eric Parvainen, pero debido a diferencias musicales, debido... Pues por el hecho de que el guitarrista no era como muy bueno, decidieron sacarlo de la agrupación. Comenzaron a ensayar en noviembre 10 de 1990. Hicieron un demo de ensayo, un rehearsal tape, que realmente tuvo bastante situación entre el público underground a nivel mundial. Aquí está entonces Demigut. El tema se llama Anxiety, ansiedad. El tema se llama Anxiety, ansiedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!